¡Vas cargando! ¡Pero no cortes! ¡Que ya estaba! ¡No, no, no está ahí! Ahora sí que se te han puesto aquí, ¿eh? ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Yo no quiero ni mirar, tío! Yo creo que ahora hay que marcarla desde arriba, tío. Déjala ya. ¡Ya, cómo vas! Es que se le gira. El escarón... ¡Olé! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja!